Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y quiero hacer este video para recordarles a todos ustedes que me voy de Mérida, Yucatán. La misa de despedida va a ser el domingo 17 de noviembre, este domingo que viene a la una de la tarde en la parroquia de Santa María de Guadalupe en Cordemex. Ojalá y puedas acompañarme para darte el último abrazo. Que Dios te bendizca y nos vemos en misa. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital.